Bueno, Chalco es un retrato de lo que es la 4T en sus momentos estelares. No puede ser que lleven 29 días bajo las aguas fecales y no lo puedan resolver. Es que eso retrata la incapacidad de un gobierno municipal, eso retrata la incapacidad de un gobierno estatal, eso retrata la incapacidad de un gobierno federal y municipal, de todos. No puede ser que sigamos hablando de las inundaciones de aguas fecales en Chalco y la gente sobreviviendo casi un mes ahí, así, así de ese tamaño. Laura Cardoso. Chalco sigue bajo aguas negras, al menos en 15 calles de las colonias Culturas de México y Jacalones, las aguas negras del drenaje siguen estancadas. Algunos de sus habitantes prefirieron irse, otros vigilan su casa de lejos para que nadie entre a robar y otros se enfrentan al agua que no cede con costaleras, haciendo bardas en sus habitaciones y comprando bombas de agua que no ayudan mucho. Son 28 días y contando, porque en Chalco, el tubo de poco más de 2 metros de diámetro y 3 kilómetros de largo que en 1990 se puso para sacar las aguas negras, está tapado, fracturado y no tiene pendiente. Ya van avanzando mucho a según, pero no es cierto, no es cierto, sigue igual, creo han tapoñado más a donde abrieron los hoyos, entonces el agua que están sacando es por encima, por la banqueta. Hay calles en donde el agua alcanza más de un metro, en las que los palos de escoba son la unidad de medida, incluso usada por militares enviados sin el equipo, para medir el tirante de las aguas negras. Y aunque las autoridades han visitado la zona, solo ha quedado en eso, dicen los afectados, porque el censo para evaluar los daños se hará hasta que saquen el agua. El problema está desde 2009 para acá, desde esa vez que se amoló el río de la compañía, se nos vino el regreso y ya, el regreso al grenaje y fue cuando ya desde ahí para acá y el alcalde de aquí de Chalco ni siquiera tiene idea, o sea, no sé por qué será chalquense, si yo ni siquiera soy de Chalco y él es de Chalco y no saben ni de cuánto está este problema. Las imágenes son de Alex Elizalde, soy Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias. Así Chalco, le digo, casi un mes entre y bajo las aguas fecales y mientras hacen declaraciones, nada, no han podido hacer nada, la ineficacia como sello de un gobierno y lo peor.